Contradictorias aristas tiene el desarrollo ocurrido en calle Wilson con Pedro Lagos, lugar donde permanecen enseres domésticos en la acera, cerrando el paso peatonal desde el mes de julio. La medida fue ejecutada por parte de un receptor judicial con apoyo de carabineros. Hemos tenido sí también algunas noticias referentes a que la gente que está hoy día ahí permanece con sus enseres fuera de la calle y eso sin duda implica una molestia para los vecinos que viven en el sector y también para aquellos que transitan. En ese aspecto nosotros nos hemos coordinado directamente con el Departamento de Rentas Municipales referente a que por intermedio de ellos nos den algún tipo de solución y así se pueden retirar. De parte de los vecinos existen gestos de solidaridad, pero también de crítica por las condiciones de vida que motivaron la medida judicial. Fueron expulsados por la fuerza pública unida a gente del tribunal. Los sacaron en una noche violentamente, hubo muchos carabineros, ellos no sabían dónde dejar sus cosas, invadieron toda esta zona y poco a poco han ido retirando cosas porque ahora ya no le quedan ni la mitad de lo que realmente sacaron. Para mi concepto es lamentable, pero la justicia tiene que proceder. Eso sí debe ir a ver en forma institucional y regional a alguna parte donde albergar a esta gente por mientras normalice su situación. Las personas que vivían en esta casa entiendo yo que son drogadictos. Lamentablemente esa casa fue arrendada mucho tiempo antes por otra persona y quienes llegaron eran familiares de ellos. Esta persona se fue, también cayó la droga y ahí se vendía droga y habitualmente llegaban personas también a consumir, lo que afectaba la calidad del vecindario. De acuerdo a la versión de vecinos, algunos de los desalojados se habrían ido a la playa y otros con familiares. Junto con ellos, asistentes sociales hicieron un levantamiento de la situación global. Si estas personas tienen algún lugar donde permanecer o donde vivir, ese camión va a trasladar a las especies al lugar que ellos definan. Pero en definitiva este problema, según lo que me indicaba el jefe del departamento de rentas municipales, que debería quedar solucionado ya el día de mañana, obviamente nosotros les vamos a prestar la cobertura ante alguna situación que se pueda generar respecto a alguna molestia por parte de los vecinos, alguna situación puntual. Agrega el oficial que la solución de retiro de los enseres con vehículos dispuestos por la municipalidad permitirá despejar la acera y devolver la tranquilidad al sector.